Hola y bienvenidos a otro videotutorial. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un USB booteable de Windows 10. Vamos a comenzar yéndonos a Google y... Uy, lo tengo todo abierto. Y escribimos... Herramienta de creación de medios de Windows 10. Vamos a ir a la página del soporte de Microsoft donde nos van a ofrecer las herramientas que necesitamos para crear un USB de Windows 10 booteable. Le he dado a Windows 10 porque queremos Windows 10, ¿vale? Si quieres que te haga un tutorial de cualquier otra versión de Windows para un USB booteable, díbelo en los comentarios. Bien, tenemos... Primera opción para actualizar, si tenemos Windows 10 queremos actualizarlo a su última versión, en este caso la 22H2, pues actualizamos, ¿vale? Descargamos y actualizamos. Y si lo que queremos es crear una herramienta de medios para instalar Windows 10 en otro PC, descargamos esto. Media Creation Tool, ¿vale? Abrimos. Bien. Una vez que la abrimos, se va a poner a pensar. Esta herramienta es gratuita y nos permite usar una versión de Windows 10 gratis durante un periodo de prueba, que creo que es de 30 días. Si quieres la versión completa, tienes que pagar una licencia. O hacer cosas malas. Nos leemos estos dos términos de licencia y aceptamos. Si no nos aceptas, no vas a poder avanzar. Y seguimos esperando. Bien. Ahora, ¿qué deseas hacer? ¿Actualizar el equipo? No. O crear un medio de instalación. Vamos a crear un medio de instalación. Vamos a necesitar un pendrive, un USB de 8 GB o más. ¿Vale? Estas son las opciones que marca por defecto. Si quitamos esto, podemos elegir el idioma que queremos. Sistema, la edición es lo único que hay. Y la arquitectura, 32 bits, 64 o ambos. No sé. 32 bits no se usa allá. 64, ¿vale? O ambas. Siguiente. Puedes crear una ISO para tenerla ahí guardada, para llevarla a alguna parte o, en un futuro, crearlo con Rufus. Montar pendrive o montar el pendrive ya. ¿Vale? Siguiente. Eliges el USB. Si no te lo detectas, formatealo en FAS32 o en XFAS. Y le das al siguiente. Y ahora te esperas y ya está. Bueno, pues ya ha terminado. Ya tenemos nuestra herramienta hecha. Le damos a finalizar y en unos pocos segundos ya termina. Ya lo único que tenemos que hacer es arrancar nuestro PC con este USB que hemos creado. No hace falta configurar nada de envío, puesto que es un USB Wi-Fi. Entonces, no hace falta desactivar la seguridad. Así que espero que te haya servido este tutorial. Y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y ahora comparte, que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme.